Ah, perfecto. Bueno, entonces voy a presentar el próximo panel que se llama por un aprendizaje crítico y multicultural en la clase de español como lengua extranjera. Y tenemos a nuestra primera panelista, Malgozata Spijata-Vasiniak, que bueno, nos va a hablar. Sí, sí, muy bien, muy bien. A ver si puedo poner aquí el vídeo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Malgozata Spijata-Vasiniak, represento la Universidad de Adamiskiewicz que se encuentra en Poznan, en Polonia. Y en esta universidad me ocupo precisamente de la formación de los profesores de español como lengua extranjera. Y bueno, pues ya empiezo para no ir perdiendo, no perder el tiempo. Aquí lo que estáis viendo es, bueno, pues una historieta que presenta nuestra realidad, que cada uno de nosotros representa otra cultura, valores, creencias, etcétera, que nos hacen, bueno, pensar en nuestro mundo de una manera particular. Entonces, cuando nos encontramos en una cultura nueva, a veces chocamos con cosas que no entendemos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta negociación de los significados que no entendemos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es hablaros un poco de la competencia comunicativa, pero sobre todo me voy a centrar en estas dos competencias, las competencias pragmáticas y competencias interculturales, y luego la uno con otra competencia que la describo como competencia intercultural de negociación. Entonces, ¿cómo yo entiendo competencia comunicativa? Bueno, pues basándome en lo que decía Himes, Canal Swain, también el marco, divido la competencia en cinco componentes. El primero es la gramática, luego la pragmática, sociolingüística, y luego estas dos competencias interculturales, entre ellas se encuentra también esta competencia de negociación. Voy explicando qué es lo que entiendo bajo estas competencias, pues la primera competencia lingüística es el sábado lingüístico, es gramática, léxico, fonética, pero también la pronunciación. Luego competencia sociolingüística, me baso aquí en lo que dice el marco, que, bueno, pues son diferencias en el registro, también hablaba de eso también hace poco Gabriel, y también el conocimiento de que existen varios dialectos. Es decir, si un alumno mío se va a Andalucía y de repente escucha algo que no entiende, entonces no va a decir que el profesor no le ha enseñado nada de español, porque no es así. Simplemente teniendo esta competencia sociolingüística se da cuenta de que, bueno, el interlocutor usa otro dialecto, entonces le va a pedir que le hable en castellano, por ejemplo, pues siempre cuando tenga esta competencia sociolingüística. Y el marco lo que hace es poner dentro de la competencia sociolingüística también los elementos de la cortesía. Yo no estoy de acuerdo con esta visión, así que os voy a, espero que convencer, que vale la pena tener en cuenta la cortesía dentro de esta competencia pragmática. Pero la competencia pragmática también, aparte del uso de apropiado del discurso, también incluye reglas de conversación oral que son determinados actos de habla. En este caso se trata, por ejemplo, de actos directivos, como por ejemplo ordenar y rechazar, pero también expresivos, proponer, luego asertivos, preguntar, comisivos, pactar, y declarativos, como por ejemplo abrir o levantar la sesión. Entonces, si damos algunos ejemplos de cómo se utilizan los actos, determinados actos de habla dentro de varias culturas, Graham nos dice que, por ejemplo, los ejecutivos españoles e ingleses son los que hacen más promesas. Los que más preguntan son los chinos o los mexicanos, y los franceses son los que más amenazan y advierten. Otra cosa que también dice este autor, dice que los españoles al contestar el teléfono en vez de hola dicen diga o aló, en cambio los mexicanos en esta situación preguntan bueno. Entonces, estas son las cosas que también necesitamos tener en cuenta a la hora de enseñar español a nuestros alumnos. Y vuelvo, bueno, pues a la autora que creo que todos conocemos, Victoria Escander Vidal, que dice que la pragmática, bueno, pues se ocupa sobre todo del uso del lenguaje en la comunicación, y como hemos hablado ya durante este simprocio, muchas veces de sentido y el significado, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, si yo digo son las siete, ¿eso quiero decir que informo de la hora, o estoy equivocado, o estás equivocado cuando piensas que son las siete? Es tarde, es temprano, date prisa, tenemos tiempo, eres muy lento, siempre me haces esperar, me estoy enfadando, me voy y ahí te quedas. Bueno, es la pregunta, o sea, ¿qué quiere decir esto son las siete? Entonces, todo depende de la situación en la que nos encontramos y también de la persona con la que estamos. Y es entonces cuando podemos decir si entendemos o no entendemos el mensaje. Otra cosa es el uso de los pronombres vos, tú, usted, en distintas situaciones o en distintos países hispanohablantes. Yo misma he chocado con la situación dando clases en la Universidad de Veracruz, en México, cuando estaba hablando con mis estudiantes y muchas veces utilizaba la palabra vosotros, el pronombre vosotros, y veía como Berio se encajaba. Y decía, pero bueno, es que, ¿qué dice? Entonces yo les, bueno, pues perdonaba, perdones que yo vengo de español ese castellano, entonces utilizo vosotros, pero cada vez que lo soltaba veía que no, que se veía en las caras, que no le os gustaba para nada el uso de vosotros. Otro, otra, entonces, si hablamos de la cortesía, bueno, pues sobre todo lo que queremos es establecer las buenas relaciones. Y aquí me acuerdo de una anécdota, bueno, de una situación que me ha pasado hace poco, que con un amigo, que no sé si sigue siendo mi amigo, con Luis, que nos vemos después de no vernos durante muchos años, y me dice, mira, ¿por qué no quedamos mañana, después de las clases, a las 10 y tomamos algo? Y digo, perfecto, bueno, pues mañana, pues al día siguiente yo le espero, a las 10, a las 11, a las 12, o sea, Luis no aparece, entonces digo, bueno, pues me voy, porque he quedado con unos amigos por la tarde, y entonces, bueno, Luis a las 10 de la noche me llama y me dice, oye, ¿dónde estás? Y digo, pues, ¿cómo que dónde estoy? Estoy en Pozuelo, en otra ciudad, en otra, o sea, cerca de Madrid, pero, o sea, no llego, o sea, y entonces he pensado, bueno, ¿de quién es la culpa, no? ¿Quién no ha entendido qué? Resulta que Luis quería decirme que a las 10, después de las clases de la noche, y yo pensaba que era a las 10 de la mañana, porque en Polonia, pues, nunca terminamos las clases a las 10 de la noche. Entonces, la cosa es, el error pragmático, el malentendido. Bueno, luego, a ver si comentáis algo sobre esta anécdota. Luis, desde entonces, no me habla. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, bueno, yo tampoco tenía esta competencia intercultural bien desarrollada en aquel momento. Bueno, si hablamos de la competencia intercultural, como decía ayer nuestra compañera de Irlanda, Kenia, decía que, bueno, pues es imposible conocer todos los elementos culturales de todos los países hispanohablantes. Es que es verdad, es imposible. Pero sí que es posible dar algunos conocimientos a los alumnos sobre un país determinado, como podría ser en este caso España, ¿no? Conocemos muy bien España, o por ejemplo un profesor que conoce bien México, pues da algunos ejemplos de las diferencias entre México y el país que representan sus alumnos, y así, bueno, pues trabajamos con estos elementos culturales. Pero la cosa es que si el alumno quiere ir, por ejemplo, a Chile o a Ecuador o a Argentina, necesitamos, lo que necesitamos hacer es desarrollar las habilidades de búsqueda, de búsqueda de informaciones sobre este país determinado al cual va el alumno. Se trata de que el alumno sepa qué tipo de elementos buscar, por ejemplo, pues que sepa que hay que buscar informaciones sobre el transporte, por ejemplo, o el tema del dinero, etc. Y luego las actitudes que forman parte de la competencia intercultural y estas actitudes son más difíciles de desarrollar en la clase, porque nunca vamos a saber cómo va a reaccionar un alumno en una situación determinada que será chocante para él. Pero sí que podemos hacer algo, ¿no? En la clase sí que podemos utilizar un tipo de entrenamiento intercultural, lo que sea, para que no tenga esta postura etnocéntrica, ¿no? O sea, que en mi país no ocurren cosas así y que sea más abierto, ¿no? Que piense y que empiece a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es así en este país? Entonces, digamos, a esta competencia intercultural de negociación que se centra en estas capacidades conversacionales sobre todo. Se trata de alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo los intereses de uno y otro. Entonces, ¿cuál es el papel de las preguntas? Primero, llevar la atención, conseguir información, pasar la información, causar el pensamiento, pero también dar información de que estoy interesado, ¿no? O sea, quiero saber más. No sé, no entiendo, pero por favor, explícame qué pasa aquí. Esto es muy importante porque nosotros, por ejemplo, en Polonia, bueno, pues es una cosa aquí natural, que español es como tercera lengua que enseñamos. Es muy popular, tiene mucha demanda, eso sí, pero, bueno, normalmente, bueno, lo enseñamos dos horas a la semana y una hora es 40, son 45 minutos. Entonces, es imposible, ¿no? Que el alumno consiga el nivel A2+, normalmente, pues, llega un nivel A1+, A2. Pero sí que lo que podemos hacer es eso, dar información, o sea, desarrollar esta estrategia, ¿no?, de hacer preguntas, ¿no? No entiendo, voy a preguntar, con cosas muy, o sea, sobre cosas básicas. Y también otra cosa es para frases, que si no están seguros, si entienden bien o no entienden, no entienden esta situación, pues, pueden hacer estas preguntas, tipo, ¿entiendo bien qué? O, por ejemplo, para expresar, usando estas expresiones, he interpretado bien, corríjame, etc. Eso es un poco difícil para los alumnos de A2+, pero sí que podemos hacer otras, darles otras herramientas para que se desarrollen bien en una situación determinada. Otra cosa, otro ejemplo, como veis aquí, cuando uno no tiene suficiente conocimiento de vocabulario, pues, puede, pues, hacerlo de otra manera. Por ejemplo, aquí tenéis, ahí había una cruz, una cruz. Sí, una cruz de tráfico. Ah, una cruz de tráfico. Sí, donde coches cruzan la cal y a veces hay luces de tráfico. Ah, y se trata de un semáforo, ¿no?, un cruce con semáforo. Entonces, así llegan a un acuerdo, ¿no?, al final. Y, bueno, y al final os quería dar unos ejemplos de cómo yo trabajo, bueno, cómo trabajo, o sea, trabajo y no trabajo, es que soy autora de varios manuales de español como lengua extranjera. Estos manuales utilizan, bueno, se utilizan más o menos 99% de las escuelas en Polonia. Entonces, yo creo que son bastante, bueno, no quiero decir que son buenos, pero sí que son bastante populares. Y es tal vez porque yo siempre tenía esta perspectiva intercultural que, claro, o sea, igual el alumno no tiene mucha posibilidad de vaya en vez de viajar, pero, bueno, es posible que viaje y que tenga estos recursos de poder desarrollarse incluso con el nivel muy básico de español. Por ejemplo, aquí hablamos de diferencias entre, o sea, es un diálogo entre los españoles y un chico de Argentina. Entonces, aquí se trata de cómo entendemos la palabra almuerzo y qué se come, ¿no?, durante el almuerzo, tanto en España como en Argentina. Y luego también hablamos de estas diferencias entre vosotros y ustedes. También el tema de las preguntas. Aquí tenemos a un polaco que hace preguntas sobre las raciones. ¿Qué quiere decir esto en español? Entonces, hay varias chicas que le responden a esta pregunta. Y, bueno, pues, de esa manera también los alumnos pueden hacer lo mismo gracias a los foros en que están hablando con alguien de España o otro país hispano hablando. No es difícil. Otra cosa, esto ya es un nivel bastante, bueno, es B2 más o menos. Entonces, hablamos del transporte, dando información a los alumnos de que en distintos países se utiliza la palabra boleto, por ejemplo, para referirse al billete del transporte, pero también hay varios nombres de transportes, diferentes nombres para hablar del transporte en distintos países. Aquí, por ejemplo, hablamos de las diferencias entre, por ejemplo, un país, en este caso, que se puede hacer un autobús en Uruguay que no se puede hacer y que se puede hacer, por ejemplo, un autobús o un travía polaco. Entonces, los alumnos se hacen las ideas y, bueno, hablan de estas diferencias y también las similitudes, si hace falta. Por ejemplo, el transporte en Cuba. Aquí, como he dicho, podemos hablar de distintos nombres para referirse a un mismo medio de transporte. Y ya terminando esta presentación de los ejemplos, aquí podemos hablar de, o sea, o compartir los, hablar de los estereotipos que la siesta, como nosotros entendemos, los polacos no siempre significa lo mismo y que a veces nos equivocamos y hace falta también discutir sobre el tema, tanto en español como en polaco. O sea, podemos desarrollar la competencia intercultural también en polaco. Y, a modo de conclusión, en la dimensión cultural, cada lengua describe el mundo a través de sus normas específicas, de uso de ciertas palabras o expresiones. Los alumnos tienen que ser sensibilizados a estas diferencias. Y luego, a otra cosa, otra cosa que es también muy importante, que los interlocutores transmiten de manera inconsciente su identidad, no solo a través de aspectos culturales, sino también por medio de la forma y el contenido de las interacciones. Como, por ejemplo, el tema de, o sea, ahora me viene a la mente el ejemplo de los estudiantes de Erasmus que vienen a Polonia a la universidad y hablan usando tú con los profesores, cosa que, o sea, que en Polonia no usamos tú con los profesores. Y entonces, a veces, hay una situación chocante si el profesor no es de habla hispana y entonces, bueno, pues se queda un poco así. En la enseñanza de lengua se trata de desarrollar a los alumnos habilidades de descubrir y negociar nuevos significados que, como creo que, como habéis visto, no es tan difícil. Entonces, regala un pescado a un hombre y le darás su alimento para un día. Enséñale a pescar, negociar y lo alimentarás para el resto de su vida. Bueno, muchas gracias. Aquí hay bibliografías. Si alguien está interesado, también puedo mandar esta presentación. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, ahí preguntaban un poco el enfoque con el que está hecho el manual y yo también le agregaría, creo que has dicho que solo se trabajan dos o tres horas, muy poquitas horas, pero ¿sabes de qué manera se trabajan las actividades? Si los estudiantes trabajan en equipo, si trabajan de manera plenaria. Sí, el enfoque es muy ecléctico. Yo siempre he sido partidaria de que los manuales para que sean utilizados por alumnos de una lengua determinada deben ser escritos por los profesores que son de ahí, que hablan esta lengua. Porque nosotros, por ejemplo, los polacos, entendemos cómo aprenden el polaco español o una lengua extranjera los polacos. Como, por ejemplo, es cosa de los chinos, los chinos aprenden lenguas extranjeras en chino y los polacos aprenden español en polaco. Entonces, hay que tener en cuenta cómo piensan los alumnos polacos. Por ejemplo, utilizo mucho el método audiovisual, método audiolingual, pero también enfoque por tareas, método basado en proyectos, base learning también, o sea, base learning, problem base learning, o sea, que también, o sea, que trabajen en grupos y también es muy importante que desarrollen la autonomía, el trabajo autónomo. Porque con dos horas no se puede hacer mucho, pero hay personas que de verdad quieren aprender bastante bien español, entonces esa cosa de darles recursos, de trabajar en casa y cómo pueden hacerlo es muy importante también. El trabajo en equipo es también muy importante de lo que decía Gabriel hace poco. y cuando pasabas las diapositivas que lo pasaste ahí de manera muy rápida, yo vi una, era algo subrayado que me pareció muy interesante que era reflexionar acerca de un malentendido, lo que ya creo que no solamente estás trabajando la pragmática, estás trabajando la meta pragmática, es decir, la reflexión sobre la pragmática que me parece que en el estudio estudiantes más jóvenes es algo excelente. No sé dónde lo vi, pero dije eso. Yo creo que aquí, ¿no? No, está subrayado en verde, es una parte del material. Ah, vale. Está, mirá, que lo pasó que me parece, no, y lo que decías también de las culturas de estudio, cada cultura tiene una forma de acercarse al conocimiento que solo quienes están inmersos en ella conocen. era una parte del material a la que me refiero, que me pareció de la manera era una copia del libro, era una... Ah, vale, el material del libro. Sí, 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 es uno de estos verdes acá que estaban, acá, acá este, ¿cómo tenemos que entender? Bueno, creo que era este, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy interesante para que la gente reflexione porque también en Latinoamérica y España tienen culturas muy diversas y, bueno, los hispanohablantes hemos tenido malos entendidos cuando viajamos a otros lugares que hablan español, entonces creo que hay que estar preparado para saber que en algún momento te va a pasar y que, bueno, tenés que seguir adelante, ¿no? Y pasa, y pasa. Una amiga mía, una profesora, se fue a Chile y dice, y le han invitado a comer, entonces él ya esperando a comer a las dos de la tarde y luego llegan a las diez de la noche y resulta que comer ahí significa cenar. Bueno, ya estuvo en pijamas. Eso pasa, ¿no? Incluso a los hispanohablantes, o sea, los mismos, ¿no? Españoles de habla hispano, de habla español. Así que, bueno, creo que no se acabe este comentario es muy positivo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo creo que puedo, no sé, volver a la presentación de Kenia cuando hablamos ayer de la competencia pluricultural. Yo creo que vale la pena explicarlo porque competencia pluricultural ahora está muy de moda, el marco lo promueve bastante este nuevo marco, ¿no? del año 21. Pero tenemos que tener en cuenta que son dos cosas diferentes. pluricultural es verdad que trabajamos con los alumnos cuando tenemos una clase plurilingüual. O sea, cuando tenemos alumnos, como creo que es vuestro caso, no en Irlanda, o en España, cuando vienen alumnos de distintos países, de distintas regiones. Normalmente, en los países como, por ejemplo, Polonia u otros países de una lengua determinada, hablamos de competencias, no podemos hablar tanto de competencia pluricultural, pero aún así, siempre hablamos de competencia intercultural, porque se trata de comparar dos culturas. Cuando hablamos, cuando desarrollamos una competencia, siempre recurrimos a la cultura meta del alumno, da igual que el idioma habla, y la cultura que le enseñamos, o sea, por ejemplo, España, Chile, Ecuador, etcétera. Siempre comparamos dos culturas. Cuando hablamos de varias culturas, podemos hablar también de competencia transcultural, porque, por ejemplo, una clase en Polonia, yo hablo tanto de España como de México, como de Chile o de Argentina. Entonces, aquí ya podemos ir un poquito más allá. De todas maneras, siempre hay dos culturas, Polonia-México, Polonia-España, Polonia, etcétera. Así es más fácil desarrollar esta competencia intercultural. Claro, y me gustó también que estuvieran incluidos tantos países. Y desde el principio, yo lo que hice es hablar con los miembros de muchas embajadas que tenemos en Polonia. Entonces, capté a las personas que trabajan en embajadas de Uruguay, de Perú, de Chile, de México, de Ecuador, y entonces Colombia. Entonces, venían al estudio de grabación y lo grabamos así para que los alumnos desde el principio sepan que existen varios tipos de españoles, varias variantes. Así que, bueno, acaba acá de llegar, André, así que, bueno, Malgorzata, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantó, me encantó la... Ah, y bueno, después te han dejado una pregunta que podés responder. Perdón, perdón. Nada, no te preocupes. No, le han dejado una pregunta para responder en el chat sobre la enseñanza del... Ah, sí, sí, estamos en la tercera. Ya, o sea, casi el Alemán ya disminuye pero hay muchos alumnos pero vamos muy... o sea, crecemos muchísimos. Ya casi hay más de 100.000 alumnos, o sea, creo que más de 90.000 seguro pero yo creo que mucho más. Ahora que superamos al francés y italiano, italiano pues está claro pero estamos en tercer puesto seguro justo después de alemán, del inglés y alemán. O sea, es una cosa, cuando disminuye el alemán nosotros crecemos. Así que si alguien quiere venir a Polonia a enseñar español siempre encuentra trabajo. Obviamente tiene que tener formación pero sí que os invitamos a todos y a todas. Muchas gracias chicos. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. por la organización, enhorabuena y gracias. Y ahora le vamos a dar lugar a Catarsina, Ana Novak y a María Modéjar que nos van a hablar de la conciencia morfológica en el aprendizaje del léxico. Creo que esto también lo veía relacionado un poquito con lo que habló ayer Diego pero bueno vamos a escucharlas. Beatriz ¿lo podés? Sí, esta presentación va en vídeo porque no pueden estar aquí con nosotros pero ya nos lo han enviado grabado. Igualmente por supuesto podéis comentar, preguntar, les haremos llegar las preguntas después. Confirmadme por favor que se ve bien y que se escucha. Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre la conciencia morfológica y aprendizaje muy bien pues perdonad un segundo empezamos ahí. El léxico español Pues para empezar voy a decir que hoy en día todos estamos de acuerdo sobre la importancia del vocabulario en el aprendizaje y enseñanza del español. Hay muchos investigadores y autores que dicen que al léxico se debe dar la misma atención que se da a otros aspectos de la lengua y las dos últimas décadas han sido prolíficas en investigaciones sobre el estudio de vocabulario sobre la cuestión de cómo enseñar el vocabulario o qué tipo de actividades plantear para que los estudiantes puedan ampliar su léxico y aquí pues unos ejemplos de modelos para la enseñanza de vocabulario que se han ido proponiendo en las últimas décadas por ejemplo el enfoque léxico propuesto por Luis en 1993 pues este enfoque parte de la premisa de que el léxico es elemento esencial del lenguaje y que se entiende como la combinación de palabras que producen textos por ello la enseñanza de español como lengua extranjera basada en ese enfoque se concentra en hacer a los estudiantes conscientes de esas combinaciones en las que se agrupan las palabras Buzan señala que la elaboración de mapas mentales es un ejercicio indicado sobre todo para los alumnos de niveles iniciales o intermedios y que es muy útil para asociar las unidades léxicas y establecer relaciones entre ellas y como se trata de un recurso visual pues aporta un valor añadido quizás con respecto a otros métodos más tradicionales y finalmente el enfoque holístico propuesto por Gómez Molina defiende que se aprende mejor una palabra cuanta más información tengamos sobre ella esta información pues incluye los campos semánticos las relaciones semánticas pero también la formación de palabras que es considerada uno de los recursos básicos de cualquier idioma y ese mecanismo de creación léxica es sobre lo que vamos a basar nuestra propuesta como veremos a continuación vale perdona te he intentado quitar la barrita que me decís y he quitado todo un segundín disculpad los métodos más tradicionales y finalmente el enfoque holístico propuesto por Gómez Molina cuanta más información tengamos sobre ella esta información pues incluye los campos semánticos las relaciones semánticas pero también la formación de palabras que es considerada uno de los recursos básicos de cualquier idioma y ese mecanismo de creación léxica es sobre lo que vamos a basar nuestra propuesta como veremos a continuación tal como indicamos en el título de esta presentación las actividades que proponemos esperamos que ayuden a los alumnos a desarrollar su conciencia morfológica pero que es la conciencia morfológica pues la conciencia morfológica fue definida como la habilidad de reconocer y manipular morfemas luego en el año 2006 Kuo y Anderson ampliaron esa definición diciendo que también permite reflexionar sobre la formación de las palabras y sus reglas de hecho según Nation uno de los factores que más influyen en el conocimiento profundo de una palabra es precisamente la conciencia morfológica de las partes que la integran y bueno en los últimos años hay cada vez más estudios centrados en la enseñanza de la morfología derivativa en clases de español pues por ejemplo Martín Vegas propone un modelo didáctico de la morfología derivativa orientada al aprendizaje del vocabulario que parte de que el léxico es prioritario por lo que debemos enseñar vocabulario para desarrollar la competencia lingüística de nuestros alumnos en general además el conocimiento de la estructura de la palabra facilita su aprendizaje las reglas morfológicas y las representaciones léxicas no se deben separar y por eso pues el conocimiento de la estructura de la palabra facilita su aprendizaje y Martín Vegas propone lleva a cabo un experimento en un aula de bachillerato con lengua materna y se pregunta la fragmentación de la palabra realmente refuerza su aprendizaje aumenta la capacidad de los alumnos de reutilizar sus componentes para aprender nuevas combinaciones el objetivo es obviamente lograr una mejor comprensión del vocabulario y su ampliación y el experimento llevado a cabo prueba la validez de este método para el enriquecimiento léxico muestra que la conciencia morfológica permite entender mejor las palabras aprender nuevas formas nuevas palabras y también aprender y afianzar la ortografía y bueno dejando a un lado los modelos centrados en la conciencia morfológica nuestra propuesta parte de los parámetros propuestos por Pérez Daza para un aprendizaje significativo del vocabulario entre estos principios pues queremos destacar los siguientes el vocabulario debe estar basado en contenidos relevantes y adaptados a los intereses de los alumnos también debe presentarse en contexto y no aislado la enseñanza del vocabulario debe ser progresiva también es beneficioso hacer uso del diccionario como elemento auxiliar para la adquisición del vocabulario las actividades se deben realizar dentro de un ambiente lúdico y se debe fomentar el empleo creativo de las palabras los campos semánticos y la formación de palabras gracias Kasia bueno como hemos visto Kasia nos acaba de hablar de los principios didácticos para el aprendizaje significativo del vocabulario y en esta parte de la presentación nos vamos a centrar en el fomento del empleo creativo de las palabras los campos semánticos y la formación de palabras en esta descomposición de las palabras podríamos centrarnos en la morfología flexiva y la morfología derivativa según Laufer un aprendiente que es capaz de descomponer una palabra puede a priori identificar los morfemas de palabras que desconoce e intuir el significado de las mismas ¿qué dos morfemas o qué dos tipos de morfemas nos podemos encontrar dentro de las palabras? pues la mayoría de los autores como Feliu Arqueola divide la morfología entre flexiva y derivativa la primera la flexiva da lugar a distintas formas gramaticales de una misma palabra mientras que la derivativa toma una palabra y a partir de esa palabra ya existente a través de un conjunto de procedimientos formales pues va formando distintas unidades unidades nuevas digámoslo así ¿no? así que aquí tenemos ejemplos de la morfología flexiva vamos añadiendo el masculino femenino el plural y la formación pues de género número persona verbales la morfología sin embargo léxica añade a fijos pues derivativos que modifican el significado de la base y la categoría gramatical es decir de un verbo por ejemplo como amar pues podemos transformarlo con un sufijo en un sustantivo o en un adjetivo como amoroso o en otro sustantivo con un prefijo ¿no? desamor etcétera en este caso hemos explicado los procesos morfológicos diferenciados entre flexivo y léxico porque para decir que nosotras nos vamos a centrar en el léxico y por qué por qué la morfología y por qué la morfología léxica en concreto pues estudiamos la morfología porque es parte de nuestro ámbito de estudio del Casha y mío y también porque hemos encontrado que dentro del marco común de referencia europeo la morfología está considerada como una subcompetencia de la competencia gramatical es decir la atención que recibe es mínima y esta se presenta generalmente al final de la obra como una estrategia de aprendizaje que se puede desarrollar de una manera sin instrucción sin una instrucción previa la mayoría de los autores pues que están que estudian este ámbito de la morfología no están de acuerdo y ellos dicen que salvo raras excepciones los procedimientos de formación no se presentan de una forma sistemática y útil para el aprendiente ya se ha señalado la DER en esta cita deja clara constancia de lo que acabamos de decir los profesores deben concienciarse de la necesidad de atender a la formación de palabras en la clase DL ya que es una parcela insuficientemente atendida en manuales y materiales didácticos otros autores que hacen referencia a esta escasez para encontrar tipo de ejercicios relacionados con la morfología son Mingel y Masi ellos decidieron pues crear o ejemplificar tipos de ejercicios que podían estar dentro de manuales para trabajar la morfología derivativa como la construcción de palabras a partir de paráfrasis el recolector de basura es quien recolecta sinonimia de una palabra compleja y una simple portafolios y maletín también podemos relacionar categorías gramaticales con una misma raíz como la limpieza permitió que todo quedara limpio o reconocer el significado en este caso de una fijo a partir de distintas palabras como el caso de re rehacer recargado etc muy bien ¿cuáles son los objetivos que nos hemos planteado en nuestro trabajo? pues en primer lugar aprender vocabulario repasar vocabulario visto en clase después trabajar sufijos muy productivos claro sufijos de producción alta por los niveles en los que nos movemos que es el A1-A2 posibilitar que nuestros alumnos identifiquen ciertos esquemas de formación de palabras para así generar nuevos términos términos que pueden ser existentes o no existentes en la lengua y por último poner en práctica un aprendizaje cooperativo ya que las actividades se van a realizar en grupo y la gamificación vamos a jugar con los diferentes componentes ¿no? tipo de actividades de formación de palabras nivel A2 formación duración perdón cuatro horas dos sesiones objetivo principal de escribir y practicar los principales mecanismos de formación de palabras y el método de trabajo va a ser primera parte explicación de los mecanismos diferentes mecanismos ejemplificación después ellos van a reconocer el proceso de formación en términos que traemos a clase y por último hay un trabajo grupal que vamos a presentar a continuación en el que ellos van a generar nuevos términos aquí tenemos las bueno las actividades de nuestra propuesta didáctica los diferentes mecanismos lésicos genésicos que vamos a utilizar en este taller que son la prefijación suficación composición el acortamiento y acronimia y ¿cuál es el objetivo? pues es un poco reiteración de lo que hemos dicho crear actividades que sensibilicen a los alumnos en ese reconocimiento para que tengan una visión general las palabras se pueden descomponer y brevemente os voy a explicar un poco ejemplificar algunos de ellos prefijación pues traemos palabras como superpresidente minicine y antiacadémico podéis dividirlas que significa podéis crear nuevas palabras con estos prefijos sufijación en este caso hemos utilizado la sufijación apreciativa le explicaremos un poco pues que el sufijo en este caso evoca esa parte emocional amorcito cancioncita bomboncito luego practicaremos con ellos la composición uniendo diferentes grupos en este caso vamos a trabajar la composición propia y no los compuestos sintagmáticos como podríamos hablar por ejemplo de silla de ruedas sino palabras compuestas formadas por nombre nombre o adjetivo bueno aquí tenéis algunos ejemplos acortamientos diferentes actividades en este caso acortan en el primero de universidad uni ilu etcétera y la segunda parte pues hace lo contrario por último hemos traído una serie de acrónimos bastante populares en español para que ellos descifren el significado cuál es nuestra propuesta final pues nuestra propuesta final es llevar a poner en práctica todo lo que hemos visto en la primera parte de nuestro taller en las dos primeras horas van a crear una lista de palabras de vocabulario que han aprendido en clase van a jugar con ellas añadiendo acortando prefijos sufijos y por último les van a poner una definición y algunos ejemplos que hemos traído del año pasado de otros talleres que hemos hecho con ellos son por ejemplo ama azul de color amarillo de azul su definición zumoterapia terapia a base de zumos avión fóbico que tiene medio al avión y coci pues sería un acortamiento de cocina por último hablar de las conclusiones y decir que este proyecto es tan solo un experimento que está llevado a cabo es simplemente un conato que la realidad llevarlo a la práctica pues necesitaríamos más horas pero sí que consideramos que la lengua es un instrumento de comunicación que está en constante cambio continuamente se crean nuevas palabras mediante procesos morfológicos en este caso por lo que es constructivo interesante dedicar unas sesiones a practicarlo y a jugar con ellos en clase jugar con las palabras con los procesos de formación ya que como hemos dicho a lo largo de nuestra presentación les ayuda a crear términos a mejorar su lectura a mejorar su escritura a aprender a buscar términos en el diccionario etcétera y por último que el análisis de palabras la construcción y la deconstrucción de estas debe examinarse con referencia al enriquecimiento y comprensión del vocabulario en la clase de él muchas gracias al comité de ELEIRIN y gracias a aquellos que nos han escuchado muchas gracias entonces ah muy bien muchas gracias así que bueno las chicas después estarán disponibles si alguien les quiere hacer alguna pregunta o tiene algún cuestionamiento y ahora yo tengo un problema acá estoy mejor entonces ahora vamos a estar con André Runé Contreras a ver si está por aquí si buenos días ah vale estás ahí y a ver si te puedo qué tal véanlo podés ya está ya está ya está ya está todo Andrés ya está perfecto entonces André nos va a presentar su panel que es sobre métodos de confección de diccionarios especializados para la enseñanza y el aprendizaje de ELE me parece muy interesante así que André podés compartir pantalla claro que sí este porque no yo tengo un problemita con la vista acá no sé qué hice no sé si desaparece sí André se ve bien sí ah perfecto no porque yo tenía tengo algún problema mío no de vale entonces me recuerda de qué tiempo dispongo por favor mira son 15 minutos para hablar y después unos 5 minutitos para responder preguntas vale listo perfecto muchísimas gracias vale perfecto bueno buenos días para todos desde aquí de Colombia porque todavía son días supongo que tarde también por allá y en otros sitios quizás si la gente se conecta buenas noches mi nombre es André soy profesor de bueno licenciado en lengua castellana en comunicación de la universidad de Pamplona también soy máster en enseñanza al español como lengua extranjera y doctor en traducción de la universidad de Alicante pues he venido trabajando desde hace cierto tiempo con la línea de infraciología lexicología lexicografía y otras áreas asociadas a la lingüística también y pues en consonancia a las investigaciones que hemos venido realizando y a las comunidades que hemos venido recibiendo en la universidad de Pamplona pues obtuvimos este producto que es pues un diccionario de mandarín de terminología especializada sobre oficios y profesiones de español mandarín no vengo a hablar como tal del diccionario sino también vengo a hablar de los métodos que suelen ser útiles para nosotros como docentes o profesores o maestros y también para nuestros estudiantes en la decisión de una lengua extranjera y sobre todo del español que es una de las lenguas de pronto más apetecidas de las las segundas más estudiadas a nivel mundial y yo creo que la idea es ver cómo nosotros podemos afianzar esos procesos de enseñanza a partir pues de ciertos métodos cuáles serían los más deseados y también cuáles son quizá esos términos que optimizan el desarrollo de la economía lingüística de nuestros estudiantes porque es difícil es difícil muchas veces sobre todo con la población asiática obtener buenos resultados ya que pues esas semejanzas o particularidades que existen dentro de las lenguas o las familias lingüísticas de lenguas germánicas lenguas eslavas lenguas asiáticas y demás y entonces siempre generan ciertas particularidades de aprendizaje bueno para esta presentación pues voy a ser muy sucinto como ya se mencionaba se titula métodos de confección de diccionarios especializados para la enseñanza y aprendizaje de ley pues es más bien darles como unas pautas o bueno como nosotros desarrollamos ese proceso pues de manera de manera particular haciendo una descripción del problema unos objetivos un referente teórico planteando una metodología unos resultados una discusión y finalmente pues unas conclusiones vemos que dentro de la parte inicial donde se nos confía toda la parte de formulación y descripción y planteamiento del problema pues yo creo que la necesidad es global debido a que todo un proceso de aprendizaje no solo para aprender mandarín sino aprender cualquier lengua general implica un aprendizaje de conocimiento tanto de componente lingüístico como de componente cultural ¿sí? entonces esto lo dicen muchos autores en este caso pues hay que mirar incluso por cuál por cuál digamos cuál es el aspecto o la finalidad de los estudiantes al momento de venir a aprender español si bien hay muchos de los países que hablan español entre los cuales vemos en el listado yo creo que un estudiante cuando escoge específicamente un sitio es porque quiere aprender sus particularidades o le llama la atención esos aspectos culturales que es lo que resalta y es lo que ya nos da como una identidad lingüística la cual no se encuentra en otros sitios vemos que por ejemplo el español península tiene sus propias características incluso tiene su propia forma de producción oral que por ejemplo aquí en Colombia nosotros no diferenciamos muchas veces entre por ejemplo la Z la F la Z y todos esos aspectos fonéticos fonológicos pues nosotros no los tenemos pero también hay otros aspectos culturales que son los como el factor agregado que tiene nuestras lenguas y en esta parte sociolingüística ya le dan cierta variación a nuestro sistema lingüístico y eso es lo que muchas veces atrae pues a los estudiantes o a los extranjeros o llama la atención dentro del enfoque comunicativo que se empieza pues a desarrollar quiere decir que nosotros pues obviamente en la enseñanza al español como lengua extranjera nos seguimos al ser al marco como un europeo de referencia pero también adoptamos quizá nuestras propias políticas desde el ministerio de educación nacional como tal y adoptamos el currículo pues en Colombia el español como lengua extranjera es una carrera relativamente nueva al igual que la traducción son digamos como áreas que están en explotación e incluso nuestro trabajo dentro del área de la traducción es más recopilar corpus o bases de datos que pues faciliten este ejercicio a los profesores y puedan mejorar como esa creación de materiales didácticos entre otras bueno entonces el problema es también la distinción y la diferenciación cultural que puedan hacer los estudiantes o los aprendientes de una lengua y empezar a decir bueno esto es propio de una cultura como tal sí lo mismo la 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 aprehensión y también el aprendizaje de esos aspectos gramaticales o particularidades que los estudiantes necesitan acompañados de los rasgos fonéticos que nosotros o que a los latinos nos caracterizan pues siendo como tal un país sudamericano de cierta manera que en el cual se desarrolla pues esta lengua ¿no? ¿cuál es el planteamiento del problema? tenemos varios ítems varias preguntas para cada uno de los objetivos es ¿cuál es la terminología especializada colombiana inteligible para los estudiantes extranjeros? sí e incluso aquí cabe resaltar que muchas veces los términos especializados no son el único problema sino también la parte frasiológica y también la parte lexicológica comenzando por los regionalismos por así decirlo que son propios de cada uno de los sectores terrenales o sectores o secciones diatópicas de cada una de las regiones de habla ¿qué rasgos fonético-fonológicos muchas veces causan también ese problema o sea complejidad de aprendizaje y cuál sería la pronunciación correcta o la transcripción fonética para entregarles a ellos quizá a la mano tenerles todos esos aspectos tanto gramaticales como fonéticos que muchas veces pues ellos deben mejorar para que puedan incluso potenciar su nivel de producción o de expresión oral sobre la lengua ¿cuáles son las estrategias de recopilación de tecnicismos? muchas veces pues nosotros nos quedamos en estrategias muy informales de recopilación los maestros porque no de pronto no estamos más hacia el plano lingüístico hacia el plano lexicológico pero de cierta manera necesitamos adquirir ciertas estrategias para hacer una recopilación un poquito más formalizada más científica y de allí obtener buenos productos que nos faciliten la enseñanza de nuestro aprendizaje y cuál es la contribución diáctica en el aula de él como son pues estos materiales y por qué son importantes y qué provecho le podemos sacar con nuestros estudiantes el objetivo central pues es como tal ya como se culminó este proceso pues determinar los métodos pues ya se determinaron esos métodos de recopilación y confección a manera de bases de datos y diccionarios especializados de español mandarín como recursos didácticos pedagógicos para la enseñanza de él bueno se recopiló pues la clase como objetivos específicos pues se recopilaron materiales se clasificaron a partir de instrumentos se recopilaron realizaron comparaciones y estructuraciones y se inciden incluso cierto tratamiento de los de los términos de la de los léxicos del léxico como tal pues para tratar de evitar quizá ambigüedades y demás ya que los chicos pues se encuentran en proceso de aprendizaje y uno en el español pues suele encontrar muchas fórmulas incluso hablo en el caso también de la fraseología plurilexicas pluriverbales construcciones verbales fijas colocaciones entre otras fórmulas rotundarias como pragmatemas y demás entonces pues hay que muchas veces ser cuidadoso si se le está enseñando también en el plano ilícito para que aprenda como a tener esa diferenciación diseñar pues transcribir y traducir es decir cómo se puede llevar ciertas categorías tanto unidades que se han identificado en una lengua materna o en una lengua extranjera del español y llevarlas a una lengua originaria o autóctona o incluso primera lengua de los aprendientes en este caso cuáles serían las equivalencias que se podrían encontrar en el respecto al español en el mandarín y confeccionar y aplicar los diccionarios ya en el punto de vista didáctico cuál es la utilidad que se le va a dar el retoque incluso porque hay muchos de estos términos que aparecen en otros diccionarios pero que no tienen una finalidad quizá muy pedagógica muy didáctica sino al contrario es más que todo técnica o es informativa o es conceptualizar más que todo es conceptual referentes teóricos pues hay un sinnúmero de referentes para la confilación de diccionarios específicos incluso para este tema que fue del diccionario español mandarín pues las referencias están muy asociadas es por eso que de pronto no me voy a detener tanto ya más de otro día pues les puedo compartir la presentación para quienes estén interesados como referente teórico pues si se utilizaron muchos de los autores donde no como antecedentes sino ya las teorías por ejemplo de Giyan donde se llevan propuestas lexicológicas para enseñar el español como lengua extranjera a estudiantes de mandarín incluso a estudiantes que van a entrar en ese entorno de empresas y vemos mucho la comunidad de estudiantes chinos siempre vienen con ese chip de aprender español más que todo para sectores empresarial o como intérpretes o como traductores entonces este es un buen referente que se acopla mucho a nuestra propuesta obviamente nosotros ya adquirimos desde Álvarez Baiguer y Fernández que ya viene más como todo desde un enfoque didáctico es decir tomamos esa parte especializada y la adaptamos hacia la parte didáctica en el aula tenemos otros referentes como García tenemos también Tugman tenemos a Hernández y a Lyons y vemos como pues ellos le hallan cierta utilidad de el uso de estos materiales en el desarrollo de la economía lingüística de los estudiantes el desarrollo léxico la adquisición incluso de nuevas perspectivas porque muchos lo ven desde el aprendizaje para fines del español con fines específicos que es digamos como la otra cara de la enseñanza del español no con un fin didáctico sino más bien para un fin profesional o desarrollo personal o un interés afín ¿cierto? entonces estos autores pues trabajan y tratan mucho la enseñanza del español desde los materiales lexicológicos frasológicos incluso también desde incluso la parte de análisis de corpus debido a que pues estos son como las herramientas o los aspectos o los instrumentos relacionados para poder hacer esa discriminación y obtener esos materiales específicos para los fines de aprendizaje bueno aquí ya vamos a hablar de los cuatro métodos más populares que se han determinado para los estudios incluso para nuestro estudio hemos optado por los de ellos y podríamos incluso incluir un tercero que es el último el cross-source sin embargo pues empecemos por el método tradicional del andado ya que más que todo este método lo que implica es la recopilación de una manera manual de un profesor que de pronto muchas veces lo quiere hacer en el aula va a retomar no sé parte de lo que sabe de su lengua natal como términos informales los empieza a insertar en el aula y allí empieza a organizar un glosario o una base de datos pequeña mínima y empieza a organizar hasta el final de obtener digamos un material más grande una compilación un diccionario muy general y este es pues uno de los compilados que sí toma algo de trabajo pero también se puede realizar para las personas que lo pueden optar las personas que no tienen digamos mucha experiencia en el área lexicológica también es considerado un método muy este podríamos decir muy empírico porque no se requieren muchos conocimientos de la parte lingüística sino más bien se están enfocando a un área determinada puede ser a la didáctica entonces no es muy exhaustivo tenemos el cuerpo lingüístico que si ya requiere yo creo que muchos de los profesores de acá lo conocemos requiere de muchas herramientas incluso de programas para poder determinar a partir de diferentes números de textos de compilaciones de constructos un determinado número de unidades y ya obtener porcentajes estadísticos sobre el uso de estas unidades por ejemplo el sketch engine que es una de las bases de uno de los programas o plataformas donde se pueden hacer análisis de corpus a partir de bases de textos donde ya aparecen miles de textos que ustedes pueden relacionar para identificar diferentes estructuras y allí organizar diferentes bases de datos también tenemos la minería de datos que es una propuesta ya pues siempre siempre ha sido un poco antigua pero en este caso lo que requiere es la la compilación masiva y la explotación profunda de ciertos términos y más hacia un área o desde ciertos campos semánticos inclusive porque pues lo que se intenta es sacarle mayor provecho a ciertas áreas o ciertos campos o ciertos temas o a ciertos conceptos que muchas veces conllevan a uno que otro sinónimos o antónimos o algunos términos que están más por la parte polisémica entonces esta minería lo que hace es exprimir más que todo pues ciertas categorías ciertos constructos de términos o de campos semánticos y tenemos el profesor ¿qué tal? de Camacho Caballero que pues de cierta manera es una compilación muy también un poco manual podríamos decirlo por parte de los docentes pero que de cierta manera las definiciones ya son más naturales y son más a partir de los conceptos o los presaberes de los mismos investigadores es decir cada uno revisa los conceptos da los significados y tratan de hacer esas asociaciones esto sucede mucho en el fenómeno por ejemplo de la fraseología en el caso de que una una simple locución verbal significa en Colombia una cosa pero en otro país significa otra entonces lo que hacen es asociar esos términos y tratar de dar definiciones equivalentes para la misma expresión tal como hacen incluso los diccionarios como la de la Real Academia y demás que estipulan varios conceptos para un solo término o una sola expresión bueno de pronto la parte metodológica ya es un tamaño de la parte cualitativa desde un enfoque sociolingüístico porque para esto hay que tener en cuenta que se deben profundizar en los aspectos lingüísticos y esto para esto se tomó pues a William la voz porque se hicieron determinadas contextualizaciones sobre las variaciones propias lingüísticas del contexto el método de recopilación que se optó pues fue por corpus siempre hemos trabajado este método el método de co-sourcing también nos pareció muy interesante debido a que entre nosotros nos reunimos y determinamos la proximidad de los significados y organizamos pues un diccionario o una base más fundamental y la puesta en práctica de estas bases de datos las técnicas e instrumentos pues fueron formatos de recopilación también fueron bases de datos y también fueron formularios donde muchos de los estudiantes votaron sobre cuáles de estos términos incluso cuáles de los hispanohablantes votaron sobre cuáles términos realmente están relacionados con las definiciones que se están dando esto en cuanto a la actualización de la ley los resultados pues bueno se obtuvo un primer diccionario de tecnicismo sobre ocupación y servicios de la ciudad de Pamplona que es donde se encuentra la universidad de Pamplona en la cual yo laboro actualmente y pues se distribuyeron en 10 ocupaciones y las tenemos aquí en la parte derecha esto a petición de los mismos estudiantes chinos ya que estaban muy en contacto quizá pues en esta como es un municipio se debe mucho el trabajo informal y todo estudiante extranjero cuando va se relaciona con las demás personas que escuchan muchos términos que están relacionados dentro de estas áreas ya sea el comercio informal de los comerciantes de incluso de la fotografía las mujeres cuando van incluso a arreglarse el cabello o van a tocar temas de cosmética o van a preguntar alguno no sé algún utensilio para maquillaje entonces ahí es donde vienen esos conceptos totalmente distintos para ellos lo mismo si una persona va a ir a una panadería aquí en Colombia pues también hay términos muy muy diferentes que por ejemplo aquí decimos le damos vendaje a comprar dos mil pesos de pan por así decirlo entonces uno dice pero que es el vendaje el vendaje es como Andrés perdona que te interrumpamos pero se está acabando el tiempo listo perfecto no se preocupe entonces son términos que se suelen encontrar aquí vemos ya el diccionario materializado como tal pues estas son las secciones como se pueden evidenciar son los resultados aquí vemos algunos otros ejemplos en otras bases de datos que hemos venido recopilando en cuanto a frasiología y en cuanto a lexicología y hemos ido tomando incluso unos términos para la otra base de datos como discusión pues vemos que es componente cultural es lo más importante en el aprendizaje de una lengua y estas bases de datos o estos métodos ayudan a mejorar ese componente cultural y también dentro de la parte de las conclusiones vemos que estos diccionarios especializados pues proporcionan definiciones que los estudiantes muchas veces desconocen que estudiantes que ya tienen cierto tiempo aprendiendo español en cierto territorio no adquieren y se van y que muchas veces les puede hacer falta o es necesario para adquirir del todo o apropiarse de una cultura y por como tal las otras conclusiones están reirigidas hacia la importancia de la compilación de recursos bibliográficos las conclusiones sobre los métodos recomendamos de verdad la construcción de corpus lingüísticos la minería también es una buena opción y el crowdsourcing para trabajarlos ya con otros profesores especialistas en las áreas eso sería todo muchísimas gracias por su tiempo y qué pena también causar sí André qué pena que tenemos poquito tiempo porque porque estaba muy interesante sí a mí me ahí están este dándote aplausos y referencias muy positivas y bueno gracias porque me fue como que tenía la intriga de cómo será la entrada cómo será la entrada de este diccionario y al final lo pudimos ver y es unidireccional o tiene los dos es solamente español mandarín o es este proyecto como tal cuenta la experiencia de español mandarín porque tuvimos muchos estudiantes en cierto tiempo pero como tal pueden ser aplicados para cualquier idioma y tenemos lo hemos aplicado con inglés francés también y español japonés porque ahí tenemos en la escuela de idiomas estas lenguas como tal pero la idea es que se aplique con la mayoría de lenguas y pues obviamente escuchando las ponencias anteriores muchos están trabajando la parte texicológica y ahí es donde nosotros pues aseveramos que realmente es importante en toda prensa entonces bueno ahora vamos con el próximo participante pero Andrés si te fijas en el chat por ahí hay alguna pregunta que la podés responder desde el chat te habían preguntado sobre el corpus dale perfecto perfecto este así que bueno muchísimas gracias y bueno es el tiempo es tirano dicen la tele esto no es la tele pero tranquila es la tele es la tele